Música 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 Creía que ibas a morir Vale Bueno aquí vamos a parar el capitulo 16 Vamos allá, vamos allá ¿Lo hiciste tu? Si Si fui yo Puedes andar Un mapa Si, lo encontré Creo que dice que podemos escapar Por aquí Eh Somos un equipo, no? Sigue así Y me despedirán Así que Todo esto La eliminación del parásito ¿Fue Luis? Si Estamos vivos Gracias a él Lo siento Somos un buen equipo No Vas mejorando ¿Verdad? No Se vea... No No ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Mira un contacto en el de ahí! ¡Hay otro ya pegado! ¡No se ve! ¡Suscríbete! 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 ¡Lion! ¡Mira! ¿Es ella? ¿Qué? 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 Espera. No tardaré. Vale. Tantando un saile ahora. ¡Suscríbete! ¡Eda! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tu maldito renegado! ¡Has abandonado el cuerpo sagrado! ¡Has abandonado el cuerpo sagrado! ¡El gran regalo! ¡De unirte a nosotros! ¡Tú requieres! ¡Absolución! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! Una afanación tan blasfema, una herejía imperdonable, pero no es el pecador el que más adela la salvación. Arribíete ante tu padre y yo un herido, porque él te bendecirá una vez más con tu cuerpo sagrado. La tristeza de este mundo es inconcebible. Estudia tu corazón y acepta la verdad. Veras, fin, y la humanidad ignora las atrocidades cometidas, la sangre, sus espados, la humanidad. No, 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 no. Atención. Todo ello, como un bebé de Lutervo, los sujetos de mi reino, son madres y tan dejanse quedar con la paz. Hijo de Dios, todavía no lo entiendes. ¿Por qué te impeñas a integrar la salvación de tantos? ¿Por qué te opones a mí? No tienes compasión. Gracias por el sermón, padre. Voy a necesitar de ti perdón cuando esto haya. Porque voy a matarte. ¿Por qué te impeñas a seguir pecando? Tu perdón, tu amor, las plagas. Este niño le da tu salvación. Quédate. 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 Después de la montaña se despedirás. Quédate. Quédate. ¡Suscríbete al canal! 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 te voy a dar cuerpo sagrado oh it might be great ¿Qué estás haciendo? Nada personal, Leon Tenía un trato con Luis Tranquilo Lo cuidaré bien Hoy como es que Es la hora ¿Vienes? Creo que ambos sabemos Que aquí es donde nos separamos Ya veo Mejor date prisa Genial Hasta la próxima, Leon Leon ¿A dónde va? ¿Quién sabe? No entiendo ¿Por qué se interesa? Vamos, la isla va a explotar ¿Qué va? ¿Qué? Sí Épica, muy épica esa batalla Vale, salgamos de aquí Sí No puede ir No están atacando Sin su maestro No son nada Están acabados Qué épico Muy bien No está mal, Ida ¿Te gusta la velocidad? ¡Me encanta! Pues vas a disfrutar Oof, ¿qué es lo que se interesa Oof, ¿qué es lo que se interesa ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? Pues no lo sé. ¡Vaya locura! Tú... épico. Misión cumplida, ¿no? Misión cumplida. Cuando estés en casa. Gracias por salvarme. No hay de qué. ¿Sabes? Podría hablar con mi padre para que fueras mi guardaespaldas. No me necesitas. Te has manejado bien tú sola. Aunque alguna lección con los cuchillos. Venga. Vamos a casa. No mencionaron las horas estas. Condor 1. Nido a Condor 1. ¿Me recibes? Responde. Responde. Pero funciona esto. Leon. Leon, Ashley, ¿tú estáis bien? ¿Dónde estás? Responde ya. Responde. ¿Y Jesuíro Ampo? Música Explica mejor la historia de la aldea Y bueno amigos aquí hemos finalizado el Resident Evil 4 Finalizamos esta serie La verdad un grandísimo juego La verdad que este remake es una obra maestra si se puede decir Increíble los cambios que hicieron Increíble Muy bueno se los recomiendo Así que nos estaremos viendo en una próxima serie ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!